hola que tal muchas gracias por visitar el canal bienvenidos una vez más a chala tv señores y el ministerio público impide que diputados del pld que fueron a visitar a gonzalo castillo al igual que jose ramón peralta y donald guerrero entraran no están permitiendo ni a sus familiares la entrada y es correcta la decisión hay muchos trucos chantajes y hasta pueden amenazarlos para si tienen pensado hablar no lo hagan por poco arman un lío al igual que ayer en el palacio de justicia los diputados del pld que andan vestido de luto asegurando que la democracia está de luto y en apoyo a los apresados no sé pero yo siento como que tienen miedo esta gente desde el sábado andan nerviosos todos dentro de esa organización política bueno ellos dicen que no permiten la entrada de nadie este que ni siquiera sus familiares por lo que seguimos diciendo que además de presos políticos están secuestrados gracias bueno el motivo de nuestra visita conjuntamente con una comisión de de diputados diputadas que nos acompañan en esta tarde es para solidarizarnos con nuestros compañeros miembros del comité político dirigentes del pld exfuncionario que están prácticamente secuestrados aquí en el palacio de justicia son presos políticos porque algunos de ellos nunca se le llamó a interrogatorio es el caso de del compañero gonzalo que fue candidato presidencial que obtuvo un 38 por ciento de la votación es una intención de destruir de parte del gobierno al principal partido de la oposición política en la república dominicana y eso no lo van a lograr porque el pld está en la calle y la gente sabe que ellos son presos políticos y que esto más que legal es un asunto político de parte del gobierno del presidente de la república y ese es el motivo por el cual nosotros estamos aquí y así como estamos nosotros estará el partido de la liberación dominicana en solidaridad con esos compañeros exigiendo no que no no que no se le haga justicia sino que se respete el debido proceso que debe de tener todo ciudadano que sea procesado ante la justicia de manera que nosotros estamos aquí en solidaridad con nuestros compañeros que están prácticamente secuestrado en este palacio de justicia señores y tuvimos acceso a los expedientes acusatorios de la operación calamar y debo decir que son bastantes contundentes les puedo decir que es un expediente blindado y que cuando el juez o la jueza vea este expediente dejarán presos a este grupo de criminales que robaron miles de millones de dólares y pesos al estado dominicano en uno de los entramados más corruptos de la historia de la república dominicana muchos de los empresarios involucrados en este entramado corrupto están cooperando también está cooperando con el ministerio público desde el día uno francisco pagán el pld y su gente quieren hacer ver que es luis abinader y el gobierno que están detrás de todos estos arrestos esa es la jugada del pld lógicamente no van a decir lo contrario incluso se han atrevido a decir públicamente que los imputados gonzalo castillo jose ramón peralta donald guerrero y los demás implicados en el caso calamar son presos políticos antes de pasar a la parte política porque esto es un caso político este es un caso político antes de pasar a la parte política de este caso político ahora resulta que todos ellos son unos santos para el pld pero olvidan una cosa muy importante que varios de los que participaron en este entramado corrupto están colaborando con el ministerio público en especial francisco pagán que está cantando más que un gallo ningún partido puede estar por encima de la ley ni de la constitución hay que respetar la justicia según manifestó este martes el obispo auxiliar de santiago quien condenó el comportamiento de los militantes peledeístas en el palacio de justicia tomás morel indicó que el ministerio público debe percatarse de que los expedientes presentados para buscar sanciones en figuras políticas sean concretos para que se haga justicia ¿cuál es su posición su posición que pueden decir que el ministerio público en el palacio de los militantes peledeístas en el palacio de los militantes bueno señores ahí estamos viendo a los invitados en esta operación ahí dice alguna cosa de la empresa que allí no se ha dicho nada entonces la situación real este es un proceso en el que el ministerio público ha estado por varios meses haciendo una profunda investigación acorde a los más altos estándares internacionales de investigaciones para red de criminalidad organizada porque este caso se trata de un entramado de criminalidad organizada muy poco visto en la región y en ese sentido el ministerio público sin descansar trabajando muchas veces jornadas de hasta 18 horas de lunes a lunes a de manera ha hecho de manera preliminar una imputación de cargos a los fines de solicitar medidas de coerción nosotros más que su tentado más que acreditado comprueba que pudieran ser calificadas de sobre abundantes para esta etapa del proceso en la que nos encontramos es una investigación que está abierta ustedes saben que nosotros no damos mayores detalles en esta etapa pero es una investigación que está abierta el ministerio público no revela la estrategia de investigación de su proceso lo que nosotros sí le podemos decir que es una investigación que es compleja es una imputación que es importante que las personas antes de evaluarla se tomen por lo menos la responsabilidad de leerla, de ver los cargos que están en el proceso imputado en este caso. Hay delitos graves, pero no es etapa para estar hablando de cuestiones que son propias de una etapa más adelante. No hay forma de que no sea declarado complejo este proceso, esta re que tocó el patrimonio público de una forma sin precedente en la historia del país hasta el momento, es el caso de más complejidad, de cómo funcionaba, de cómo desde el Estado se coalicionaron distintos funcionarios para distraer fondos millonarios del patrimonio público. ...que involucraron en el primer de nacimiento de 80 años, y se tiene que realizarse tres veces a la semana. ¿Es cierto? La persona que haya cometido delito y que tenga prueba, el código no excluye a nadie de ser imputado. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.